Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi familia está llena de ti Mi familia Mi familia está llena de ti Y ahora mío Mi familia está llena de ti Yo sé que estás aquí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Declaro con mi boca Como dice tu palabra Señor No te dejaré No te dejaré Y no te desampararé Así que declaro que tú estás aquí Señor Estás conmigo Con mi familia Vamos cántalo Y declaralo Mi vida está llena de ti Toda mi vida Que mi vida está llena de ti Y ahora mío Mi vida está llena de ti Yo sé que estás aquí Yo sé que estás en mí Cántalo conmigo Mi vida está llena de ti Y mi familia Mi familia está llena de ti La tierra La tierra está llena de ti Yo sé que estás aquí Y aún en el desierto Señor Tú estás Yo sé que estás en mí 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 Gracias.